Suma toka, huilka toka, chaskaya, pakarí, Hato, huilka, mara, gochopi, ima, suma, koyana, guagua, Kusi, kusi, ya sa, mai, kusi, kusi, ya sa, mai. Kusi, kusi, ya sa, mai, 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 kusi, ya Noche de paz para el pequeño mundo de la infancia que ven el color de una estampilla, un universo lleno de ilusiones y una nube de esperanza haciéndole cosquillas en su alma. Noche de paz para los niños huérfanos que buscan entre la gente un poquito de amor, un dulce beso. Noche de paz para las madres buenas que luchan contra el hambre y la miseria y entregan a escondidas el cristal de una lágrima. Noche de paz para el orden eterno, para que se revista de una sana conciencia y no se manche con los horrores de la guerra. Desde nuestro corazón y desde el mundo se irradia luz a todo el universo, para todos ellos nuestra noche de paz. Noche de paz, noche de amor, todos duermen del dolor. Noche de paz para los niños huérfanos que buscan entregan a escondidas el cristal de una estampilla. Noche de paz para los niños huérfanos que buscan entregan a escondidas el cristal de una estampilla.